saludes a todos les ha pasado que por más que se esfuercen nunca les queda un corte perfecto la mayoría queremos cortes perfectos así como los que vienen de fábrica aún utilizando herramientas eléctricas como una circular siempre quedan cortes un poco de lado o imperfectos en grandes construcciones a lo mejor eso no es problema porque simplemente se rellena con un poco de soldadura pero cuando somos detallista o tal vez el trabajo es pequeño es cuando queremos cortes simétricos porque queremos esmerarnos un poco entonces este vídeo te puede ser de mucha ayuda porque te enseñaré una forma fácil y sencilla de realizar buenos cortes y simétricos para que te queden trabajos muy bonitos y detallados a partir de hoy no necesitas ser profesional para realizar el corte perfecto te invito a suscribirte al canal para que estés al tanto de nuevos trucos y consejos del día a día gracias empezaremos tomando medidas y haciendo la marcación de donde vamos a cortar en este punto haremos un pequeño roce para marcar donde es que queremos cortar una vez que tenemos marcado le pondremos un trozo de tape esto nos va a servir para posteriormente seguir una línea de corte esto es lo que nos va a dar la línea del corte perfecto el corte dependerá mucho de cómo ubiquemos este pedazo de tape tenemos que hacer coincidir las líneas enrollarlo y que coincidan las líneas para que dicho corte posteriormente quede muy bien quede bastante nivelado después de esto tenemos que cortar a ras de la línea del tape donde hicimos la marcación esto nos ayudará a que el corte salga bastante recto o lineal y no se nos cruce tenemos que ir cortando al contorno del tubo cortaremos a ras del tape y a la misma vez le tenemos que ir dando vuelta con la otra mano al tubo tenemos que irle dando leve vuelta para que vayamos cortando a ras del tape porque lo primero que haremos es ir marcando haremos una marcación así que le tenemos que ir dando vuelta ahorita haremos una pequeña marcación para que ustedes miren o distingan a qué velocidad es que le vamos a ir dando vuelta no se le da vuelta tan rápido pero si lo suficiente como para ir marcando todo el contorno del tubo a simple vista no parece que le fuéramos dando vuelta al tubo pero para eso le hicimos esa línea la marcación que hicimos es para que ustedes distingan y miren a qué velocidad le vamos dando vuelta al tubo porque recuerden que les dije que tenemos que ir haciendo la marcación tenemos que marcar todo el contorno del tubo no intenten pasarle la sierra de una sola vez sin irle dando vuelta al tubo hay que irle dando vuelta porque si no les quedaría un corte chueco o de lado a como pueden observar aquí ya hicimos el giro completo ya está todo el contorno marcado cuando estemos seguros que ya le hayamos dado toda la vuelta ahora sí es el momento de agarrar la sierra y darle con ganas ya podemos pasarlo de una sola vez es por eso que antes tenemos que marcarlo bien para que la sierra no se salga de su curso ahora es el momento de irle haciendo más fuerte con un poco más de fuerza y a la misma vez irle dando vuelta así como lo hicimos anteriormente que hicimos la marcación pero con un poco de más fuerza ya con ganas de hacer el corte tenemos que ir contorneando con un poco de más fuerza imagínense que ustedes nunca antes hayan utilizado una sierra para cortar esta información les sale anillo al dedo porque es muy fácil es una técnica sencilla de aprender a cortar en mi caso yo llevo años cortando tubos así de esta manera y siempre ocupo o me sirvo de esta técnica porque la verdad es de gran ayuda aunque ya sepa muy bien cómo hacerlo y tenga experiencia siempre lo hago de esta manera porque me gusta que el corte salga muy bien he tratado de dejarle casi todo el video completo para que ustedes miren todo el procedimiento cómo se hace y cuánto tiempo se dilata uno más o menos en este momento ya nos falta muy poco para finalizar este corte recuerden siempre ir girando el tubo para que el corte le salga muy bonito y no se les ocurra pasar la sierra de un solo al otro lado no porque si no el corte les va a quedar todo de lado por eso es que le digo que tienen que ir girando el tubo les pondré esta marca para que ustedes miren cómo gira el tubo o cómo giramos el tubo porque recuerden que este es el secreto para que el corte les quede bonito con una mano cortamos y con la otra vamos girando poco a poco a como pueden observar la línea de marcación está bien hecha esto gracias al pedazo de tape que le pusimos anteriormente yo esto lo estoy haciendo un poco lento para que ustedes puedan apreciar cómo es que se hace porque ya con práctica esto se hace volando y miren qué fácil se desprendió bastante sencillo sin necesidad de haber pasado la sierra de al lado a lado y bien por qué no decirlo podemos decir que este es un corte bastante perfecto este corte está bastante simétrico quedó bien medido bien cortado, bien redondo eso que se mira allí como afilado ustedes solo le dan con una lija gruesa ya les queda nítido le haremos una comparación de este corte y un corte tradicional de esos que pasamos la sierra de un lado a otro para que ustedes logren ver la diferencia te invito a suscribirte al canal para que estés informado o informada de cuando suba un nuevo contenido casi siempre estoy subiendo contenidos como este o con temática diferente que te pueden ser útil en tu vida cotidiana con esta técnica también pueden unir un par de tubos o varios tubos y las uniones o las juntas le van a quedar perfectas con una lija gruesa le quitamos el poco filo que tiene muy bien ahora les muestro el corte que hicimos previamente y un corte que se hace tradicionalmente de esos cortes que pasamos la sierra de un lado a otro a como vemos ese corte no es tan simétrico y está un poco cruzado a como decimos popularmente quedó un poco chueco bueno juzguen ustedes mismo el resultado la diferencia es enorme a como vemos en este corte tradicional allí vemos una diferencia vemos como que nos quedó más salido de un lado y este está bastante fino es un corte por decirlo así fino aquí les hago una pequeña comparativa con esto que es recto para que ustedes miren como queda de parejo ahora les hago una comparativa del otro tipo de corte del corte tradicional que cortamos con una sierra o con una sierra eléctrica pero este corte ya queda un poco cruzado es lo que les digo miren ahí que sobresale esa parte así que ya saben si ustedes hacen un corte por decirle así a lo loco les va a quedar todo cruzado el resultado no será nada bueno el resultado sería un corte disparejo pero si ustedes lo hacen así como les expliqué al inicio del video tendrán excelente resultado el corte será muy fino bastante simétrico bastante parejo y la verdad es satisfactorio ver un trabajo bien hecho dan ganas de ver un trabajo así no se les olvide suscribirse al canal gracias